Más de miedo y la pena, sola de fe, golpea hasta bares, arañas en mantel, de mano como barro de jave. Más de miedo, te entiendo que estás bajo cero, cerca de mí me quedo sin hablar, me escucho sin buscar, mi lado me ayudará a respirar, no sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor. Respira, aguanta un segundo y no espira, cierra los ojos y mira, en esa celula, respira conmigo el dolor. Más de miedo, te entiendo que estás bajo cero, no sé cuánto cansa sufrir, no sé cuánto cansa sufrir, no sé cuánto cansa sufrir, no sé cuánto cansa sufrir. Respira, aguanta un segundo y respira, cierra los ojos y mira, en esa celula, respira. Más de miedo, te entiendo que estás bajo cero, no sé cuánto cansa sufrir, 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 no sé cuánto cansa sufrir. Más de miedo, te entiendo que estás bajo cero, no sé cuánto cansa sufrir, no sé cuánto cansa sufrir, no sé cuánto cansa sufrir. Respira, respira, respira. Respira. Oh, 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 oh La vida, a veces no es justa la vida Hoy solo me queda caída En la seduera que os pida conmigo en el mundo La vida, a veces no es justa la vida Hoy solo me queda caída En la seduera que os pida conmigo en el mundo La vida, a veces no es justa la vida